de la ciudad de Córdoba. Ese es uno de los mensajes que Dairo quiere entregar a los ciudadanos. Afirma que pese a lo ocurrido, lo único que pide es que no se tome justicia por mano propia, porque se termina afectando a toda una familia. Quizás muchos no saben, pero muchas personas que allí llegaron a pegarme, hubo un momento que decían, porque es que le estamos pegando, pero no paraban, seguían pegándome. También le impactó a Dairo la indolencia de tantas personas. Asegura que identificó a varias personas que lo conocían y que en el sitio solo grababan y no lo socorrieron. Ninguno de ellos se detuvo a pensar si yo tenía una hija, si me montaban en la moto en la que me quería montar, podía acabar con la vida mía, ¿quién iba a responder por mi hija después? Las autoridades anunciaron un proceso judicial para identificar a cada una de las personas que lo golpearon y que los testigos claves eran quienes grabaron los videos. ¡Suscríbete al canal!